Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos, por favor. Nosotros hablábamos en la predicación pasada sobre la madurez, crecer y madurar en la fe. Y en este momento la persona que me diga, sin mirar los apuntes, de qué libros de la Biblia, porque fueron cuatro, tomamos la cita sin mirar los apuntes. La persona que me diga, los cuatro libros, gana una felicitación y un poco más de chile en su comida. ¿Cuáles son los cuatro libros? A ver, la señorita. Hechos, muy bien. Efesios, muy bien. Muy bien. No, pero tenía que decir primera de Pedro. No, pero muy bien. Eso está excelente. Excelente. Vamos a hablar, mis hermanos. Vamos a hablar del crecer en la fe como pareja. Crecer en la fe como pareja. Y vamos a dividir nuestro tema en cuatro partes. Atención, para que usted tome sus apuntes como de costumbre. Crecer en la fe como pareja. Cuatro partes. La primera parte la vamos a llamar, haciendo juntos el camino. Es lo que llamaríamos la base humana. Porque en el matrimonio hay una base humana. Por eso la primera parte, haciendo juntos el camino. La segunda parte va a ser la parte bíblica. Y nos vamos a apoyar en un texto que es Efesios capítulo 5. Y esa parte va a ser difícil. Porque vamos a tomar aquellos textos, o mejor dicho, aquel texto, que es hoy, muy rechazado. Me da tristeza decirlo, pero es muy rechazado por mucha gente. Porque es el texto que habla del hombre como cabeza en el hogar. Y eso recibe mucho rechazo hoy. Acuérdate que vivimos en los tiempos del feminismo. Vivimos en los tiempos de la liberación femenina. Vivimos en el tiempo de la igualdad radical. Todo tiene que ser 50-50. Todo tiene que ser 50-50, mitad y mitad. Entonces, ese texto va a ser difícil. Pero Dios es grande. Dios nos va a ayudar. Entonces, la primera parte es la parte humana, haciendo juntos el camino. La segunda parte es la parte bíblica. Nos vamos a apoyar en Efesios capítulo 5. La tercera parte es la parte sacramental. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a mirar con detención lo que usted dijo cuando se casó. O lo que usted va a decir cuando se case. Porque hay algunos que están haciendo el camino. Hay gente que se casó, pero ese día tenía un poco de tensión nerviosa. Realmente no sabía ni dónde quedaba adelante ni dónde atrás. No supo lo que dijo. Entonces, aquí en este ambiente tranquilo, sereno, en esta hermosa casa de retiros, vamos a detenernos en esa fórmula del matrimonio. Y vamos a ver la hermosura que hay ahí. Y la cuarta parte, porque son cuatro, la cuarta parte se llama Sirviendo juntos al Señor. Sirviendo juntos al Señor. Y esa es la parte que podríamos llamar de evangelización. Entonces, hay una parte humana, parte bíblica, parte sacramental, y parte de, ¿de qué? De evangelización. Gracias a Dios, respondieron tres, todas señoras. Muy bien. Entonces vamos con la parte humana. Tengamos en cuenta que la realidad humana del matrimonio es una realidad compleja. Porque se trata de personas diferentes. ¿Y qué pasa con que seamos personas diferentes? Que tenemos gustos diferentes, horarios diferentes, prioridades diferentes, preocupaciones diferentes. Y la lista podría seguir. La lista podría seguir. Entonces, hay elementos que unen, pero también hay muchas diferencias. ¿De qué depende, humanamente hablando, el éxito en la pareja? Es una pregunta que he hecho muchas veces. Hoy también la hice. ¿De qué depende? Cuando uno ve esas parejas que avanzaron tanto tiempo, mis papás alcanzaron a cumplir 49 años y 6 meses. En ese momento, pues Dios tenía sus planes. Se llevó a mi mamá. Quedó mi papá, que hasta el momento vive por misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo pueden dos personas diferentes con miradas distintas, prioridades distintas, preocupaciones distintas? ¿Cómo pueden llegar a convivir y hacer camino juntos? Es una buena pregunta. Es una gran pregunta. Antes de responderla, démonos cuenta de algo. En lo profundo de su corazón, las personas que realmente se casan, siempre anhelan que sea para siempre. No me acuerdo de dónde era un obispo que dijo una cosa muy simpática. Decía, ¿Quién de ustedes, era una predicación pública, ¿Quién de ustedes diría, yo quiero que me amen por los próximos dos años? Nadie dice eso. Yo quiero que me amen mucho en seis meses y que a los seis meses me dejen de amar. ¿Quién diría eso? Nadie. El amor por su misma naturaleza pide, pide estabilidad, permanencia, fidelidad. El amor reclama aún para siempre. Lo reclama. Y hay una razón filosófica, la antropológica, muy bonita para eso. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta amado? Pues muchas cosas. Pero un ingrediente que siempre es necesario en el amor es, yo quiero sentirme aceptado. Si alguien me dijera, yo te amo, pero no acepto tu pasado. Yo te amo, pero no quiero tener nada que ver con tu familia. Yo te amo, pero no me gusta la lengua que tú hablas. De inmediato la persona se siente violentada. Es posible que se aguante eso. Es posible que se lo aguante. Pero la persona se siente seriamente violentada. Dices que me amas y no aceptas a nadie de mi familia. Dices que me amas y no aceptas mi pasado. Dices que me amas y no aceptas el idioma que yo hablo. Es una violencia que me estás haciendo. Entonces, como uno quiere ser aceptado completamente, eso es propio de la naturaleza del amor, de la naturaleza de ser amado, entonces, si yo quiero que me ames y quiero que me aceptes, quiero que aceptes lo que yo soy y lo que yo soy ¿qué es? Lo que yo he sido, lo que estoy siendo y lo que voy a ser. Fíjense que hasta filósofos resultamos aquí en este encuentro porque esa primera parte es la parte humana. Entonces, escriba esa frase tan rara, escríbala por ahí. Lo que yo soy, lo que yo soy es lo que yo he sido, lo que yo estoy siendo y lo que yo voy a ser. ¿Por qué le pido que escriba esa frase? Porque muchos de ustedes son casados repito, lo que yo soy es lo que yo he sido, lo que yo estoy siendo y lo que yo voy a ser. Entonces, cuando una persona me acepta lo que yo soy, acepta lo que yo he sido, lo que yo estoy siendo y lo que yo voy a ser. Porque todo eso es lo que yo soy. O sea, el pasado, el presente, y el futuro. ¿Qué queremos decir con esto, mis amados hermanos? Queremos decir que si yo quiero ser amado, yo quiero ser amado con todo mi pasado, con todo mi presente y con todo mi futuro. y por eso, cuando una persona se va de mi vida, cuando una persona dice que me ama pero desaparece de mi vida, algo queda roto, profundamente roto, porque en el fondo es, entonces no me amaba. Y esa es la conclusión que siempre saca la gente. Pero lo más bonito de esa frase es que así como te la aplicas a ti mismo o a ti misma, se la apliques a tu esposo o a tu esposa. Entonces, fíjate como suena esta frase. Por ejemplo, una mujer, lo que él es significa lo que él ha sido, lo que él está siendo y lo que él va a ser. Entonces, ¿qué significa humanamente hablando? Todavía no estamos en la parte bíblica. ¿Qué significa humanamente hablando? Amar a una mujer. ¿Qué significa amar a una mujer? Humanamente hablando. Significa amar lo que ella ha sido, amar lo que ella es en este momento y amar lo que va a ser después. Y toda mujer quiere ser amada así. Y por eso la gran pregunta, la gran pregunta de toda mujer me la encontré en una película. Una película de esas que ponen en los aviones. Y en una de esas películas pues resulta que hay una pareja, ustedes saben cómo es el asunto ese del amor como lo presentan las películas. Que esos medios se están enamorando y ya se van desnudando, ¿no? Y ella que parece muy dispuesta a tener intimidad con él solo le hace una pregunta. ¿Y mañana me vas a seguir amando? Después de que hayas disfrutado, después de que me hayas disfrutado, ¿me vas a seguir amando? Esa es la gran pregunta de ambos, del hombre y de la mujer, pero sobre todo la mujer. Porque la mujer biológicamente siente que tiene un temporizador, tiene un timer, tiene un temporizador. la mujer sabe que mucho de su encanto desaparecerá. Entonces, la gran pregunta de la mujer es, ¿me vas a seguir amando? Todo esto significa que humanamente el éxito del amor está en que se ame el pasado, el presente y el futuro. el pasado para ayudar a sanarlo y entenderlo, el presente para dialogar y decidir y el futuro para acompañar y proteger. Tome apuntes que eso le sirve. Le repito, pasado, presente y futuro. Póngale cuidado. ¿Qué quiere decir humanamente? Estamos hablando humanamente. Esto vale para todo el mundo. Pueden ser musulmanes, budistas, ateos, lo que sea. Humanamente ¿cómo funciona la unión entre un hombre y una mujer? Funciona de esa manera. Funciona si se ama el pasado, el presente y el futuro. ¿El pasado para qué? Para entenderlo y sanarlo. Escriba. Escriba ¿qué? Se va a acabar el retiro y si usted no tomó apuntes después le toca tomarlos. Le toca volver a ver la película para tomar sus apuntes. Entonces, ¿qué significa que tú ames el pasado de ella? Significa que tú entiendes y sanas y le ayudas a ella a entender y sanar el pasado de ella. Y lo mismo para el hombre. ¿Qué significa el presente? ¿Qué significa amar el presente de ella? Significa diálogo y decisiones. ¿Y qué significa amar el futuro? Significa compañía y qué? ¿Cuál fue la otra palabra que dije? Protección. Muy bien. Gracias a Dios hubo alguien que respondió. protección. ¿Y por qué digo protección? Porque todos, absolutamente todos, cuando van pasando y pasando los años empezamos a sentirnos ¿cómo? 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 ¿ah? ¿viejitos? A ver, dígame otras palabras, ¿cómo se va sintiendo usted? Ahora aquí nadie envejece, pues, ¿ah? A ver, digan, digan, ¿cómo? ¿cansado? Cansado, ya uno se cansa más rápido, ¿se siente cómo? Se siente débil, se siente frágil, se siente enfermo, se siente gordo, por consiguiente ya no está tan bonito, ya no está tan atractivo, ya no está tan fuerte. Si ve cómo se propicia el diálogo aquí, ¿no? A ver, ¿cómo se siente él? Pregunto yo y responde ella, acabado. ¿Ah? ¿Sabe qué significa? Eso significa eso, eso significa en la casa hablamos, mi amor. Entonces, humanamente, ¿qué es amar? Amar es ayudar a entender y sanar el pasado, dialogar y decidir en el presente, acompañar y proteger en el futuro. No le tenga miedo al verbo proteger. De hecho, yo lo sé por mi familia, ya les conté que mi papá se quedó viudo. Ay, yo tengo esa imagen. Eso fue hace 10 años, yo tengo esa imagen. Cuando estábamos en el funeral, en las exequias de mi mamá, yo tuve que presidir esa celebración y lo hice con todo el amor, claro está. Y yo miraba a mi papá, que para mí siempre ha sido una referencia muy grande, un hombre tan valioso, pero lo sentía tan pequeño, tan débil, tan desprotegido. Sin ella lo sentía tan débil, tan desprotegido. se veía hasta más pequeñito. Entonces, amar, humanamente, ¿qué es? Se lo repito por última vez. Es amar todo lo que la persona es. ¿Y qué es amar todo lo que la persona es? Es amar el pasado para entenderlo y sanarlo. por eso es tan importante la conversación en el noviazgo. Y cuanto más manoseo y sexo haya en el noviazgo, menos conversación y profundidad va a haber. Por eso, la peor idea en el noviazgo es meterle dosis de sexo. Es la peor idea. Así lo haga todo el mundo. Yo sé que mucha gente lo hace. Me importa muy poco. A todos les hace daño. Es lo mismo que si se pone de moda beberse unas cuantas goticas de cianuro, unas goticas chiquitas de cianuro. A todo el mundo le hace daño. Así lo haga todo el mundo. ¿Por qué hace tanto daño el sexo en el noviazgo? ¿Por qué? Por muchas razones, pero le cuento aquí una. Porque debilita la calidad de la comunicación. Y la calidad de la comunicación es lo más importante en el noviazgo. Porque ahí es donde estás sabiendo con quién te estás casando. No con qué cuerpo. Al fin y al cabo si es cuerpo de hombre tendrá lo mismo que tienen los hombres. Si es cuerpo de mujer tendrá lo mismo que tienen las mujeres. El problema no es con qué cuerpo te estás casando. El problema es con quién te estás casando. Y cuanto más sexo haya menos se sabe con quién. especialmente el hombre nosotros los varones somos muy torpes muy torpes y cuanto más sexo le des a tu hombre menos capacidad tiene él de interesarse por todo lo que tú eres como mujer. Porque tú misma te pusiste en situación de ser un objeto un objeto que le complace. Entonces humanamente ¿cómo se hace el camino juntos? Con amor. ¿Y cómo se logra ese amor? Pasado, presente y futuro. Así es como se logra. Pero usted se da cuenta que lo que hemos dicho de pasado, presente y futuro vale igual para el hombre y para la mujer. También la mujer tiene que preocuparse por el pasado, presente y futuro de su hombre. O sea la mujer tiene que preocuparse por ayudar primero entender ella y ayudar al hombre a que entienda su propio pasado. ¿Sabe usted que los traumas que tenga su esposo con los que él llega al matrimonio son exactamente las razones de las peleas las diferencias los dolores de cabeza las heridas entre ustedes y con los hijos? Cuanto más pronto tú conozcas y cuanto más pronto tú empieces a facilitar que ese hombre se sane mejor para ti. eso no quiere decir que tú tengas que convertirte en la terapista de él eso lo hemos explicado por allá en otro video en otra predicación en el canal que ya les compartí yo les invito sobre todo a los más jóvenes les invito a que vean un video que se llama noviazgo católico para el siglo XXI ahí explicamos muchos temas que tienen que ver con esto noviazgo católico para el siglo XXI está en YouTube entonces fíjate lo que hemos descrito es igual para el hombre y para la mujer pero hay diferencias hay diferencias y esas diferencias también son parte del éxito del matrimonio porque el matrimonio no es como cualquier otra sociedad en la cual se pueden repartir las responsabilidades de modo más o menos arbitrario no el matrimonio implica unión una unión que en cierto modo es única porque hay peculiaridades biológicas fisiológicas que son fuentes de peculiaridades psicológicas y afectivas en el hombre y en la mujer y le voy a decir un secreto a mis amigos varones aquí presentes cuanto más conozca usted de la riqueza la profundidad la complejidad la belleza de la psicología femenina mejor porque todo eso le sirve para saber con quien se está casando que clase de sujeto es lo que tiene usted al lado y ella dice la sujeta y si a veces está bien sujeta entonces hay que saber mis hermanos hay que saber que hay peculiaridades en eso no podemos profundizar demasiado en este momento por razones de tiempo pero hay que saber que hay peculiaridades peculiaridades de la mujer la manera como la mujer piensa siente a mi me aterra la violencia que se le está haciendo hoy a la mujer cuando se quieren presentar las cosas al modelo masculino como para muchos hombres la relación la relación de pareja es una relación que tiene intensa satisfacción física por el gusto que encuentra cerca de la mujer por el placer que tiene cuando está con ella entonces le trasladan el mismo esquema a la mujer y creen que los grandes problemas de la mujer es saber cómo le damos perdón pero toca decirlo con el lenguaje que es cómo le damos más placer como que tenga sus orgasmos brutales así terremotos y entonces creen creen que llenando a la mujer de orgasmos perdónenme yo sé que el lenguaje suena brusco pero que hago tengo que decir las cosas sobre todo porque uno ve de sacerdote uno ve la cantidad de mujeres insatisfechas y su problema de insatisfacción no es denme más orgasmo su problema de insatisfacción es sepan qué es lo que yo necesito sepan que cómo quiero ser amada y eso no lo saben muchos hombres y el feminismo lo único que quiere es que la mujer disfrute su cuerpo a tope sácale placer a ese cuerpo dale duro duro hasta que explote y hasta el amanecer en una mujer sana por supuesto que el placer tiene un lugar una mujer casada sana por supuesto el placer tiene un lugar eso no lo vamos a ocultar por supuesto que tiene un lugar pero no es el primer lugar en ninguna mujer sana el placer ocupa el primer lugar no ella tiene otros valores que van más alto y hay que conocerlos y hay que apreciarlos entonces un hombre inteligente un hombre inteligente se da cuenta de esto y se da cuenta que cuanto mejor conozca la psicología de la mujer y sobre todo la psicología de su mujer mejor va a ser el entendimiento entonces esa es la parte humana mencionemos solo uno repito no podemos hacer aquí el curso completo si usted se acerca hoy estoy como haciéndole demasiada propaganda a mi canal ese de youtube pero es que le sirve se llama fray nelson el canal allí tengo una cantidad de predicaciones de conferencias sobre hombres y mujeres como la psicología del hombre la psicología de la mujer eso ayuda mucho entonces aquí le voy a mencionar solamente una una que me parece importantísima el ingrediente principal para mi este es uno de los descubrimientos del siglo el ingrediente principal en el amor de pareja para una mujer cual es y la gente piensa sobre todo todos estos sexólogos que hay ahora y todas estas feministas para las feministas el ingrediente más importante es empoderar a la mujer y a mi siempre que me hablan de una mujer empoderada yo siento que es una mujer gritona una leona eso es lo que dicen lo que dice el feminismo luego los sexólogos creen que el ingrediente principal es el placer no para la mujer el ingrediente principal lo que más enamora a la mujer y esto es una un riesgo muy grande que yo tomo porque imagínense semejante asamblea de mujeres que hay aquí yo hablando de esto y soltero pero eso precisamente eso precisamente es lo que ayuda a que uno sea un observador imparcial además yo ya me fijé que ahí hay una puerta que dice exit cualquier cosa el ingrediente principal para una mujer para una mujer enamorada no es el placer el ingrediente principal para una mujer enamorada no es el poder no parece que el ingrediente principal para una mujer enamorada es la admiración tener siempre una razón para admirar a su hombre eso ese es el ingrediente más bello en el amor de la mujer y este secreto no lo saben muchos hombres yo por eso les digo a los hombres miren si usted quiere enamorar a su mujer que es una tarea para toda la vida eso no es nada más mientras nos casamos y ya quedó como fue que dijo usted sujeta no, no es mientras nos casamos si usted quiere realmente enamorar a la mujer sea siempre digno de admiración y lo que más destruye entonces el amor en la mujer que es que el hombre que fue digno de admiración en cierto momento se desmorona se agrieta cae decepciona eso es terrible para una mujer porque ese es el momento en el que ella se despierta y dice con esto me casé entonces ingrediente principal del amor de la mujer es admiración por supuesto el hombre también tiene su capacidad de admiración pero vamos a ver que el ingrediente principal del varón no es la admiración en contra de lo que piensan muchas personas no es que por eso les digo que somos diferentes los hombres y las mujeres en las mujeres la admiración es fundamental y es muy importante que usted sea admirable eso nadie se lo esperaba en este grupo eso nadie se lo esperaba mire yo les digo amados hermanos queridos varones si usted quiere que su relación funcione sea admirable admirable y piense usted por qué podría admirarme mi novia o mi esposa por qué podría admirarme piense eso piense eso examine detalladamente como le habla a ella examine detalladamente como le mira a ella muy lamentablemente muchos varones no observamos esas cosas las mujeres si se dan cuenta de todo pero el hombre no observa no observa tanto pero observe usted y dese cuenta y usted se llevará sorpresas las cosas que admiran las mujeres admiran la proyección la coherencia el valor la grandeza la generosidad la nobleza y esas cosas realmente realmente despiertan en ellas amor y lo sostienen eso no significa que cualquier persona admirable va a enamorar a cualquier mujer no tiene que haber otros ingredientes pero quiero decirte que ese es muy importante segundo y en el caso del varón la gente cree que es el tema de la belleza la gente cree que es el tema de la sensualidad otra vez se piensa que es el tema del placer mira es importante si sobre todo en los comienzos es importante pero hay hay algo y lo más hermoso es que es bíblico saber acompañar saber apoyar mira eso tiene una fuerza muy grande muy muy grande para relaciones a corto plazo yo estoy de acuerdo con la opinión pública la opinión pública dice que para una relación a corto plazo lo que más le importa al hombre es un cierto gusto un cierto placer que se expresa en forma de belleza en forma de no sé que sea un poco que tenga como cierto estilo que sea un poquito sexico si para una relación a corto plazo vale eso pero si tú lo que quieres mujer es una relación a largo plazo yo te invito a que disminuyas la sensualidad y aumentes la capacidad de compañía saber acompañar saber acompañar fíjate que la definición de la relación de la mujer hacia el hombre según la biblia es la compañía adecuada la que sabe acompañar saber acompañar implica muchas cosas muchas cosas que no podemos desarrollar ahora entonces amados hermanos tenemos unas conclusiones interesantes cerremos la primera parte son cuatro partes quiere decir que esto está un poco grave el tiempo pero no importa no nos estresemos entonces cuatro partes la parte humana cerremos la parte humana que hemos dicho en la parte humana hemos dicho que las relaciones desde el punto de vista humano duran si hay verdadero amor y que el verdadero amor es el que ama el pasado el presente y el futuro amar el pasado es entender y ayudar a que sea entendido el pasado de la persona y que más y además sanar entender y sanar en el presente los verbos claves son dialogar y decidir mire mire las parejas que dialogan y deciden juntas uy eso es poderoso eso les ayuda muchísimo y amar el futuro que es acompañar y proteger y proteger si usted quiere hacer feliz a su mujer dele esa certeza yo voy a estar yo voy a estar yo voy a apoyar no vas a quedarte sola yo voy a estar eso es lo que más quiere la mujer la mujer a la mujer le sirve poco que tú le digas eres lo más delicioso que yo he encontrado sobre esta tierra no porque acuérdate que la pregunta que ella tiene es mañana me vas a seguir amando esa es la pregunta de ella entonces esa es la parte del amor y luego hemos dicho que dentro de ese amor hay peculiaridades que son de la mujer y del hombre y solo hemos mencionado dos peculiaridades ¿cuáles son las dos peculiaridades? que el amor femenino está altamente marcado por la palabra admiración y por eso un hombre inteligente sabe que la mejor manera de ganar autoridad con una mujer es ser ¿ser qué? ser admirable me preocupa que les pregunto ¿qué es lo que es importante para los varones? y responden las mujeres varones sean admirables esa es la manera de ganar esa es una de las cualidades por ejemplo ser atento mira sean admirables esa es la manera de ganar autoridad cuanto más grites cuanto más violento seas cuanto más humillante seas cuanto más grosero seas menos menos autoridad tienes porque cuanto más gritas y vociferas más pareces un gorila maloliente ¿ustedes cuando han visto un gorila elegante? entonces cuanto más gorila te vuelves más despreciable te vuelves y menos autoridad tienes vuélvete admirable digno de ser admirado por tu inteligencia por tu grandeza lo que dice el caballero porque eres atento porque tienes detalles vuélvete admirable esa es la manera como esto funciona humanamente porque así es como ama a la mujer un ingrediente fundamental para ella ingrediente fundamental para el hombre al principio de la relación nadie lo va a negar la parte física tiene que ver eso tiene que ver es un factor importante pero no nos quedemos en eso no nos quedemos en eso la mujer inteligente sabe que si debe pues tener una cierta belleza y claro además a la mujer le gusta sentirse bonita si siente que te sientas bella pero por favor no te vendas no te vendas no te vendas barata no no si un poco de belleza y ir construyendo una relación donde hay compañía compañía bueno pasemos a la segunda parte la parte bíblica cuando llegamos a la parte bíblica tenemos que irnos a la carta a los efesios en el capítulo quinto podríamos citar tantos textos pero nos estamos concentrando en algunos de esos textos en este caso nos vamos para el capítulo quinto de la carta a los efesios que es uno de los textos más criticados por el feminismo actual mira esa carta a los efesios es maravillosa ya hemos sacado otro texto de ahí del capítulo cuarto fue la vez pasada aquí es del capítulo quinto entonces efesios 5 y de efesios 5 quiero destacar de efesios 5 quiero destacar el versículo uno y después del versículo veintiuno en adelante mira lo que dice san pablo efesios capítulo 5 versículos uno y dos para que veamos como se puede crecer en la fe como pareja mira dice san pablo versículos uno y dos no solo el uno uno y dos sed pues imitadores de dios como hijos queridos eso para quien vale para ambos hombres y mujeres oiga que tal esa frase sed imitadores de dios imitadores de dios y como se puede ser imitador de dios yo no puedo imitar a dios en el poder yo no puedo imitar a dios en la inteligencia yo no puedo imitar a dios en la eternidad yo no puedo imitar a dios que todo lo sabe en que puedo yo imitar a dios esa es una gran pregunta y esa pregunta es fundamental para el funcionamiento del matrimonio y para el crecimiento en la fe sed pues imitadores de dios como hijos queridos y vivid en el amor como cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma la clave está ahí en la entrega en la entrega acuérdate que hay un modo de amar que es el modo de amar de dios y el modo de amar de dios no es modo de transacción es modo de gratuidad como es el modo de transacción yo solo amo hasta el punto en donde yo espero recibir ese es el modo de transacción ese es el modo de los animales es el modo animal es el modo vegetal de amar la planta que tu cuidas se pone bonita el animal que tu consientes y alimentas ahí lo tienes a tu lado ese es el modo animal y vegetal pero el modo divino de amar es el modo que supera la transacción y llega a la gratuidad es el amor que aparece en efesios 5 2 cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima y esto vale para quienes hombre y mujer estoy destacando esto porque este texto de efesios 5 versículos 1 y 2 es tan normativo como lo que vamos a leer después y por eso cuando se lee lo que viene después y no se recuerda lo que aparece que al principio se está cometiendo una injusticia contra el texto el texto hay que verlo siempre completo entonces efesios 5 1 y 2 nos pone la base necesaria la base necesaria es que en el matrimonio ambos deben aspirar a ser imitadores de quien de Dios y como puedo imitar yo a Dios buscando el amor de gratuidad avanzando del amor de transacción al amor de gratuidad de hecho si yo fuera a escribir un libro que un día tal vez escriba un libro un día que haya un poquito más de tiempo porque esta época Dios mío este ritmo está un poquito difícil pero si Dios me concede un día escribir un libro sobre el matrimonio yo lo llamaría del amor de transacción al amor de gratuidad porque el lugar en el universo en donde mejor se ve la transición de la transacción a la gratuidad es en el matrimonio eso es muy bello muy lindo yo tengo una alegría en mi corazón porque yo les hablo de esto y yo tuve la fortuna la bendición inmerecida de verlo en mis papás yo los vi a ellos crecer y madurar su amor desde la transacción hasta la gratuidad la transacción que es la transacción es cuando yo me mido y solo doy en la medida en que espero recibir ese es el amor típico de los novios el amor típico de los novios es yo doy si doy pero doy en la medida en que espero recibir en cambio el amor de gratuidad es el amor que suelen tener las parejas mayores ¿por qué? porque cuando ha pasado tanto tiempo cuando ya han conocido tantas cosas cuando ya se han perdonado tantas cosas llega un momento en el que ese amor es un amor de entrega y ustedes me disculparán que yo tenga que mencionar aquí la historia de mi propia familia mi mamá tenía un tumor en su cabeza tuvieron que operarla de ese tumor había un pronóstico muy muy preocupante no salió bien la operación después de su operación mi madre nunca recobró la conciencia acostadita en una cama inconsciente fue adoptando la posición fetal señal inequívoca de algo muy grave que estaba sucediendo yo fui varias veces yo no vivía en Bogotá en esa época pero fui varias veces por supuesto cada que podía la visitaba hacía oración la bendecía le hablaba le cantaba no respondía nada estaba inconsciente lamentablemente su daño cerebral era profundo pero había un hombre que estaba al lado de ella mi papá que estaba recibiendo él en ese momento cuando pasaba tantas tantas horas al lado de ella que recibía él humanamente hablando nada pero eso se llama amor de qué de gratuidad entonces el presupuesto para que haya crecimiento en el matrimonio es que se pase que el matrimonio sea esto a mi me parece sublime que el matrimonio sea una peregrinación del amor de al amor de gratuidad gracias a Dios tres personas respondieron 125 asistentes tres personas respondieron entonces el matrimonio es una peregrinación del amor de al amor de gratuidad y eso es lo que nos dice San Pablo Efesios 5 versículos 1 y 2 o sea que antes de poner el matrimonio como el lugar de contienda de poderes a ver quien manda más aquí él y la gran solución de este triste mundo en el que vivimos es 50 50 ay que tristeza que tristeza el 50 50 la igualdad jamás podrá suplir jamás podrá suplir el amor de gratuidad y sabes una cosa en el fondo de tu corazón de hombre tú quieres recibir amor de gratuidad y en el fondo de tu corazón de mujer tú quieres recibir amor de gratuidad eso es lo que tú quieres y el matrimonio que es un camino una peregrinación que va conduciendo al amor de gratuidad y que es entonces madurar en la fe la esperanza y el amor como pareja avanzar de la transacción a la a la gratuidad y la imagen que yo tengo de la gratuidad es mi papá sentado parado al lado de una persona que ya nunca iba a volver en su conciencia en esta tierra y así murió ese es el amor eso es amar eso es amar lo demás son las tonterías de hollywood amar es eso y por eso yo quiero que las parejas jóvenes y las parejas de novios y cuando usted tenga su novio usted mírelo mírelo a la cara más o menos haciendo esta cara que yo hago mírelo a los ojos y hágase la pregunta este tipo los hackers la gran pregunta que usted tiene que hacerse usted tiene que mirarlo pero mírelo así mírelo así mírelo así y cuando le esté mirando se hace esta pregunta este tipo caso de tumor cerebral este tipo si estará o no estará eso es lo que usted tiene que preguntarse porque mire la mayor parte de los jóvenes son más o menos bonitos más o menos bonitos entonces es fácil mire amarla a usted cuando usted está jovencita bonita con su cutis así cuidado con su cuerpo es cultural no dije que es cultor con su cuerpo es cultural es fácil pero usted tiene que preguntarse pasando 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 el tiempo este tipo si estará en caso de tumor esa es la pregunta que hay que hacer le aseguro que la gente pensaría mucho mejor el tema del matrimonio entonces usted tiene que mirar y un día yo les invito a que hagan eso llámelo llámelo por ahí dos y media tres de la mañana entonces él contesta ay amor que pasó que pasó porque me llaman no para preguntarte si a mí me sale un tumor porque es importante que la llamada sea a las tres de la mañana porque cree usted que es importante para que allá el de atrás dice para que tenga que decir que sí no la de la llamada a las tres es para no darme mucho tiempo de que invente cosas que diga la verdad entonces mira hay que tener en cuenta esa base y luego dice ahora si nos vamos al versículo 21 dice sean sumisos los unos a los otros en el temor de cristo eso vale para el hombre o vale para la mujer para los dos para los dos entonces un hombre gritón machista agresivo insultante porque la biblia dice que yo soy cabeza no señor antes de eso en Efesios 5 1 y 2 dijo amor de gratuidad y Efesios 5 21 dijo sean sumisos entonces por favor es importante que usted deje su arrogancia su violencia muchas veces la agresividad la violencia la vulgaridad son simplemente señales de inseguridad y de miedo las personas más agresivas suelen ser las personas más miedosas y más inseguras y ese es otro tema interesantísimo el tema de la inseguridad masculina ese tema también se ha estudiado mucho resulta que en promedio parece que somos más inseguros los varones que las mujeres imagínese usted y la razón parece que tiene que ver con el desarrollo cuando llega el desarrollo en la adolescencia resulta que para muchas mujeres puede que haya incomodidades o cosas un poquito extrañas o un poquito incómodas en su desarrollo en su paso de niña a mujer en cambio el hombre tiene un desarrollo que le produce una cantidad de inquietudes inquietudes que las mujeres miran a veces con una extrañeza y dicen pero le preocupa eso realmente de verdad le preocupa eso pero la cantidad de hombres que se han preguntado en noches de insomnio ¿seré normal? y vamos a sincerarnos vamos a sincerarnos porque la pregunta es ¿y ese tamaño si será normal? y ya ven ustedes a las mujeres lo que les da risa eso porque la mujer no tiene ese tipo de inquietudes tal vez quisiera tener un poquito más de busto un poquito más de cadera un poquito más de más cadera pero a la mujer no le suele preocupar tanto eso entonces las inseguridades masculinas empiezan ahí empiezan ahí ya tengo voz de varón o todavía entonces como se dan cambios en la voz como se dan cambios en los órganos sexuales como se dan una cantidad de cambios entonces la cantidad de varones inseguros es bárbara bárbara y que pasa que esas inseguridades fácilmente despiertan agresividad sobre todo porque la hormona masculina la testosterona que también la hay en la mujer aunque en un grado mucho menor pero toda la vida la mujer tiene testosterona en pequeñas cantidades el hombre tiene mucho más la testosterona es la hormona de la competitividad de la competencia de hacer competencia de que hay que ganar ganar entonces que pasa que el tipo viene inseguro viene inseguro con su sexualidad y en competencia ahí viene mucha agresividad pero volvamos a San Pablo mira lo que dice que debemos ser sumisos unos a otros en el temor de Cristo y luego dice las mujeres a sus maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer la mujer que se someta al marido como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer esa es la parte más difícil de este texto y ahí es donde salen las feministas y dicen la Biblia es machista por eso hay que rechazar la religión fuera con eso fuera igualdad 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 ya que noto que se te pasó un poco la histeria hablemos mira el problema básico es de exégesis es decir de interpretación del texto mira que el texto más difícil es Efesios 5.22 que las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor esa frase parece que es una frase que disminuye a la mujer no sabes lo que significa esa frase y te lo voy a demostrar esa frase no disminuye a la mujer esa frase le pone una responsabilidad casi infinita al varón y vamos a entenderla todo el capítulo quinto de Efesios tiene un principio que usted debe procurar imitar a Dios lo vimos cierto Efesios 5.1.2 ese es ese es el principio fundamental entonces que quiere decir esto que quiere decir esto quiere decir que cuando el texto habla de que la mujer se someta al marido como al Señor eso quiere decir que el marido tiene que representar al Señor tiene que hacer presente al Señor en la casa y esa es una responsabilidad terrible y para que usted vea que no me estoy inventando nada mire aquí el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia entonces cual es el mandato que está dando Efesios o sea San Pablo cual es el mandato que está dando a los varones les está diciendo hermanito a usted le toca ser Cristo en la casa eso es lo que está diciendo a usted le toca ser Cristo en la casa es impresionante es impresionante lo que dice aquí mire y lo aclara todavía más es que el texto no da lugar a dudas Efesios 5.25 que dice maridos amada vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia entonces cual es la manera correcta de entender la frase cual frase la frase de que las mujeres se sometan a los maridos como se someten al señor eso que quiere decir maridos les toca ser Cristo en la casa eso es lo que significa porque San Pablo no va a pedirle a la mujer que por una parte se someta a Cristo y por otra parte se someta al esposo a menos que el esposo sea verdaderamente un Cristo en la casa porque si no San Pablo estaría llamando a idolatría date cuenta entonces que es lo que le toca analicemos el caso de un sujeto ya que hemos hablado de sujetas mujeres sujetas hablemos aquí de un sujeto que es lo que le toca a un sujeto los veo preocupados pálidos que es lo que le toca a un sujeto casado le toca hacer que les toca hacer que solo uno respondió bien le toca ser Cristo en el hogar Cristo en la casa esa es la fuente de toda autoridad entonces eso de que el hombre sea cabeza que significa que sea Cristo en la casa eso es lo que quiere decir exactamente y por eso la mujer debe casarse feliz si su esposo realmente es cristiano debe casarse feliz porque quiere decir voy a tener un Cristo alguien que me ama a mi como Cristo amó a la iglesia y cuando uno mira la manera como Cristo ama cuando uno mira la manera como Cristo amó a la iglesia que buena noticia para una mujer que gran noticia para una mujer que le digan así así te va a amar tu esposo ese es el matrimonio entonces cual es el camino de crecimiento en la fe según la Biblia para terminar esta segunda parte el camino de crecimiento es que el hombre cada vez se fije más y más y más en Cristo porque al hombre le toca ser Cristo en la casa y mientras él tiene su mirada en Cristo ella descubre en ese hombre lo que la iglesia descubre en Cristo y eso es pesado para la mujer no lo pesado es lo contrario cuando el hombre no es cabeza en que se convierte un esposo que no es cabeza en la casa ese tema es muy simpático y a la vez muy doloroso en que se convierte un hombre si usted piensa un hombre peso corporal 94 kilos 94 kilos de varón en la casa en que se convierte un hombre que no es cabeza en la casa si no es cabeza que quiere decir que no lidera que no resuelve entonces que es es otro niño cuantas veces he oído yo como sacerdote esa expresión señora y usted cuantos hijos tiene tres mejor dicho cuatro y yo hago una pregunta y esa mujer se siente feliz de tener que criar a un hombre malcriado de cuarenta y pico años 94 kilos mañoso ella se siente feliz no ella no quiere eso ella no quiere otro hijo ella lo que quiere es un esposo y un esposo al cual admirar porque acuérdate de lo que vimos en la parte antropológica ella quiere un hombre que sea admirable para poder decir este es mi esposo este es mi esposo eso es lo que ella quiere eso es lo que ella busca entonces fíjate la profunda unidad que hay entre el proyecto antropológico que hemos planteado primero desde el punto de vista puramente humano y este proyecto bíblico y ahora mira lo que dice la fórmula del sacramento del matrimonio usted sabe que en el matrimonio no es el cura el que los casa eso ya está usted lo tiene entendido el cura el sacerdote que es se llama un testigo cualificado de parte de la iglesia pero realmente los que se casan son ellos de tal manera que ese hombre le administra el sacramento del matrimonio a ella y ella le administra el sacramento del matrimonio a él y como se administra en el sacramento del matrimonio diciendo estas palabras son muy parecidas yo ahí es donde le empieza la tembladera cuando dice el yo entonces dice yo segismundo como es te acepto a ti digamos un nombre común hipoplasia como mi esposa yo me ofrezco me doy como tu esposo y te acepto como mi esposa y dice para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de mi vida ¿qué sintió usted cuando se la recordé? todos los días de mi vida ¿qué es lo que tiene esa fórmula? amor de gratuidad claro y es lo mismo que hemos dicho del amor este amor que dijimos de base humana este amor antropológico que mira al futuro ¿qué quiere decir eso? que cuando usted esté viejita que va que corre para allá cuando usted esté viejita y fea y enferma y con deudas yo la voy a seguir amando ese es el sentido ese es el sentido de la fórmula matrimonial entonces hoy estamos entendiendo como la fórmula matrimonial lleva el mismo hilo del amor humano bien entendido y del amor bíblico como nos presentó San Pablo la fórmula matrimonial lo que está diciendo ¿qué es? amor de gratuidad más allá de las circunstancias no serán las circunstancias las que nos gobiernen no más allá de las circunstancias te amaré porque así es como te amo esa es la fórmula matrimonial eso es lo que significa la fórmula matrimonial ¿y a qué conduce esa fórmula matrimonial? al crecimiento en la fe ¿por qué? mira cuando tú empiezas el camino hacia el amor de gratuidad acuérdate que el matrimonio es la peregrinación del amor de usted que era que respondía hombre ¿del amor de qué? al amor de eso como el matrimonio es la peregrinación del amor de transacción al amor de gratuidad ¿qué quiere decir eso? la fórmula matrimonial se sitúa en el amor de transacción o en el amor de gratuidad en el amor de gratuidad porque dice en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad eso es amor de gratuidad todos los días como tuve la gracia y la alegría de verlo yo en mis papás ese es amor de gratuidad entonces ¿qué quiere decir eso? que cuando la fórmula matrimonial te da ese punto de llegada que es el amor de gratuidad se están casando y ya están mirando el punto de llegada ¿ah? es como la persona que emprende una peregrinación a pie y cuando da el primer paso ya está pensando en la llegada ese es el matrimonio es una peregrinación entonces la fórmula matrimonial ¿qué es lo que te pone delante? el amor de gratuidad ¿y cómo te hace crecer? el matrimonio te hace crecer si tú cada día mides tu amor con ese amor de gratuidad entonces la pregunta que tienes que hacerte para crecer como esposo casado para crecer como mujer casada es ¿cómo estoy yo frente a ese amor que prometí un día frente al altar? ¿cómo estoy yo frente a esos votos que hice ante el altar? ¿cómo estoy yo frente al amor de gratuidad? ¿cómo estoy? entonces el matrimonio se convierte así en un gimnasio espiritual en el cual cada día te estás midiendo eso es lo que hace la gente en los gimnasios todos los días se miden a ver ¿cuánto tengo aquí de bíceps? no todavía no haya falta bíceps y lo que falta de bíceps sobra de barriga entonces la gente en los gimnasios se está midiendo a todas horas lo mismo es el matrimonio es un gimnasio emocional y espiritual para que cada día te midas para que cada día digas ¿cómo voy en el amor de gratuidad? y puedas decir a medida que pasan los años ahora la amo más ahora la amo mejor ese es el matrimonio bueno ¿y cuáles son los frutos? era la última pregunta que nos faltaba ¿y qué surge de aquí? los frutos son abundantísimos pero como el tiempo se acabó solo los vamos a enumerar el primer fruto y el que es propio de la intención matrimonial de los fines del matrimonio se llaman los los hijos entonces ese tejido del amor de gratuidad entre él y ella porque entre él y ella van tejiendo van tejiendo un amor de gratuidad ese tejido es la cuna esa es la cuna emocional y espiritual y cada uno de los hijos que tengan llega a esa cuna ese fue el plan de Dios que cada niño que llegue a esta tierra sea recibida por una cuna de amor de gratuidad ¿y qué significa una cuna de amor de gratuidad? significa me aman me aman porque sí porque sí no tengo que hacer nada para que me amen y esa es la base para una humanidad emocionalmente sana psicológicamente sana espiritualmente sana me aman me aman porque sí entonces la primera línea de proyección del matrimonio indudablemente son los hijos el hogar a medida que cada uno el esposo y la esposa van creciendo en su peregrinación hacia el amor de gratuidad y van aprendiendo a superarse a vencer sus propios defectos a dejar atrás sus pecados a ser un mejor hombre para esa mujer a ser una mejor mujer para ese hombre a medida que van creciendo van tejiendo van tejiendo entre ellos una cuna y en esa cuna llegan los niños eso es muy lindo es que el plan de Dios es una cosa tan bella pero por supuesto es heroica hoy entonces el primer ámbito donde se desarrolla el crecimiento de hombre y mujer es la cuna espiritual el tejido del amor de gratuidad entre ellos ahí es donde se realiza el primer fruto segundo fruto el segundo fruto que se da entre ellos es la bendición para la familia extensa como nos ha dicho varias veces el Papa Francisco que la familia no se encierre ni en sus problemas ni en sus privilegios únicamente en el hombre con la mujer la mujer con el hombre hay una cosa maravillosa creada por Dios que se llama la familia extensa y la familia extensa tiene que beneficiarse del amor y de las bendiciones que recibe esa pareja y quienes están en la familia extensa hay viudos hay solteros hay ancianos hay discapacitados hay niños con dificultades de aprendizaje hay enfermos terminales hay personas que querían casarse y no pudieron hay personas a las que les fracasó el matrimonio pero ahí están todo eso es lo que hay en nuestras familias en la tuya y en la mía entonces el amor de esta pareja que es amor de gratuidad se convierte en un manantial que acoge que recibe que bendice que sana a todos ellos entonces esa tía que se quedó soltera entonces ese que fracasó en el matrimonio entonces ese otro que tiene una discapacidad desde su nacimiento entonces el otro que se quedó viudo no quedan abandonados esperando a que el estado les mande la eutanasia esos que se quedaron solos y que aparentemente son náufragos de la felicidad de este mundo esos tienen un lugar su primer lugar su primera casa ¿cuál es? el amor de esas parejas entonces fíjate esa vocación de servicio yo estoy muy feliz con lo que el papa dice continuamente defendiendo al anciano al adulto mayor defendiendo al discapacitado defendiendo al que se quedó solo es que que fácil es en algunas familias cuando una persona le fracasa el matrimonio que fácil es tomar distancia verla como la mujer peligrosa y preparar el dedo para acusarla y decir ahora quien sabe con quien irá a andar que fácil que es acusar pero cual es el proyecto cristiano donde hay ese amor de gratuidad donde hay esa peregrinación donde hay ese amor cual es el proyecto de Dios que esas personas que tal vez tuvieron un fracaso no queden sin amor no queden sin compañía yo te lo puedo decir porque también lo he visto también he visto la gran diferencia que es una persona separada y abandonada de todos y empezando a dar tumbos por la vida como le pasó a la pobre samaritana aquella del capítulo cuarto de san juan yo eso lo he visto pero también he visto el otro cuadro cual es el otro cuadro aquellas personas que aunque tuvieron un fracaso están rodeadas del amor el amor de que de su familia extensa de los amigos y esas personas ya no empiezan a dar tumbos por la vida y a maltratarse y a maltratar a otros entonces ¿cuáles son los frutos de una pareja que está creciendo? son tres hemos mencionado dos el primer fruto son sus propios hijos el segundo fruto es su familia extensa piensa en su familia extensa este tema por ejemplo a los discapacitados es muy importante porque el mundo lo único que sabe hacer con los discapacitados es matarlos el país que tiene la tasa la peor tasa de eliminación de discapacitados en el mundo hoy es Islandia capital Reykjavik Islandia en Islandia para vergüenza tienen cosas muy bellas los islandeses Islandia tienen cosas muy bellas pero tienen una vergüenza que no puedo callarla aquí 100% de eliminación de los niños discapacitados 100% los matan no dejan nacer a ni uno solo todos muertos a eso conduce a eso conduce cuando la gente se queda solo en la lógica de la transacción cuando no florece la lógica de la gratuidad la gran pregunta es si yo porque tengo que dedicarle tiempo a un discapacitado yo por qué por qué por qué perdemos recursos con esa gente nada eliminarlos esa es Islandia en Islandia no hay un solo niño ni una sola niña con síndrome de Down ni uno solo a todos los mataron eso da mucha vergüenza por otra parte es un país con unos planteamientos ecológicos fantásticos si que bonito un planeta bien bonito y todos los niños muertos eso es lo que queremos para el futuro pero ese es otro tema entonces mis hermanos cuáles son los frutos del crecimiento en la fe en la pareja primero los hijos los hijos propios segundo la familia extensa piense usted en su familia extensa los abuelos los discapacitados los enfermos los fracasados los solos todos tienen que caber todos tienen que ser amados y el tercer fruto ¿sabe cuál es el tercer fruto? el tercer fruto se llama esto que estamos viviendo aquí evangelización este es el tercer fruto que las parejas no se encierran ni siquiera en su propia familia extensa sino que abren su corazón ¿a quiénes? ¿a quiénes? a evangelizar a otros a llevar la palabra a otros a hacer expresión del evangelio de Jesús para otros esos son los frutos preciosos y esto es lo que yo quería compartirles amadísimos hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén